Amigos de SAVE México y Propulsión, buenas tardes, seguimos en Expo Favtech, en esta decimoctava edición. Nos encontramos en 3D Cat Portal y está aquí Monserrat con nosotros. Muy buenas tardes, Monserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí disfrutando de Favtech, feliz de la vida mostrando 3D Cat Portal. Perfecto, a ver, platícanos, a grandes rasgos, ¿qué ofrecen? 3D Cat Portal es una revista electrónica completamente, en donde tú puedes leer todo acerca de diseño, manufactura, ingeniería asistida por computadora, impresión 3D, ingeniería inversa. Todo lo que está moviendo a todo este sector de ingeniería industrial, de ingeniería mecánica y aeronáutica, lo vas a leer aquí. Ok, ¿en qué portal? ¿Dónde puedo enterarme? Entras a www.3dcatportal.com y ahí mismo te puedes suscribir, te va a llegar la revista de manera trimestral y un newsletter de manera quincenal. Ok, y a ver, con este boom que está viendo y lo estamos viendo en la expo, con SAE México, que estamos interconectados con las futuras generaciones, ¿qué mensaje nos das desde tu posición con esta importancia de llevar a 3D las soluciones? Que si las personas no están dentro de lo que ya hoy es 3D, la verdad es que se van quedando un poquito atrás. Necesitamos actualizarnos, necesitamos creer en que esto está cambiando la forma de producir. Todo lo que es industria 4.0, gemelos digitales, están revolucionando la industria. Ok, ¿qué mensaje les darías desde tu perspectiva a todas estas nuevas generaciones? Entren al portal, conózcanos, visítanos, van a ver que va a haber mucha información, ustedes van a poder elegir acerca de todos los dólares que hay en el mercado. Así que entren, conozcan y sigan creciendo, es aprendizaje continuo esto, esto no se para. Ok, ¿y la expo de este año qué tal, cómo la viste, cómo se sintieron? Fabtech 2018 la verdad es que nunca decepciona, hemos venido ya los últimos 5 años y francamente hoy es la exposición más grande que he visto. Está completa desde esquina a esquina de City Banamex, están mostrando cosas que sí sorprenden. Hay mucha tecnología en manufactura que dices, eso yo no sabía que existía, está muy completa Fabtech. Ok, pues ya escucharon amigos una expo más de manufactura y de soluciones tecnológicas y de la introducción de la manufactura 4.0 que sin duda es el boom que viene. ¿Algo más para que quieras añadir para cerrar? Eso es todo, muchísimas gracias a ustedes, un gusto y a la comunidad de SAE, pues por favor conozcan 3D Catportal. Pues ya escucharon amigos otra opción, muchísimas gracias Montserrat, seguimos con más aquí en Propulsion. Hasta luego. ¡Gracias!